Carboneros, Villa Jirnense, es un pueblo que debe su actual configuración al rey Carlos III, fundado en 1767 bajo el programa de las nuevas poblaciones que pretendía colonizar las zonas desiertas de Sierra Morena. Hoy es un municipio de casi 700 habitantes. Pequeño, pero grande en la historia. Una historia que tiene que ver con la discordia y con el corazón. Hace cinco años Carboneros quiso recordar su origen y su trabajo creando los premios Corazón Olavide. Y este año este programa Solidarios ha recibido los premios. Los premios Solidarios nacen de nuestro nacimiento, de la fundación de Olavide, de la colonización de Pablo Olavide, y evidentemente eso es lo que pretendemos. Nuestro lema lo dice bien claro, nacimos con el fuero para la concordia de los pueblos, y eso es lo que queremos, concordia entre pueblos y entre entidades públicas o privadas. Tenemos personas que se caractericen por esa labor taloguita y solidaria. Como galardones que reconocen la seguridad de personas y emociones, que trabajan por hacer un mundo más importante. Se miran a su parte del premio en la región y en la región. Con la generación de asociaciones de mujeres rurales, Mar y Mujer. Con la fundación del Fútbol. El premio va dirigido también en ese aspecto más solidario de lo que es lo que debemos hacer todos para mejorar las condiciones de vida de todos en general, hacer una sociedad más justa, más igualitaria, más inclusiva, como en esta tierra ya con Olavide, pues ya se empezó a implementar en el siglo XVIII. Realmente para nosotros es importante seguir esa estela, esa estela de igualdad que realmente marcaba los fueros de aquí en Sierra Morena. El corazón de la vida es un reconocimiento a la igualdad, a los valores del deporte, a los valores de arquitectos y de los colaboradores que soñaron para crear la nueva vida. El premio también para Dios, el premio de Jaén, para la asociación de mejores artículos de la vida, para el médico de Martina, para el ASAE, para la artista cojada, para el bienestar de la onda, para el resto, para el peña, para el gente del bócter y para los campeones que nos fueron visitados. Tenemos para enseñar cómo en realidad cómo se hace deporte y es una ilusión para tener nosotros haciendo esa película y a llegar al más alto. Y justo no queríamos tanto los premios porque esto era una ilusión. Y además esto es un sueño para la gente como somos de realidad, que también somos personas, no somos raros y siempre somos acogidos con cariño. Y por último, este programa, 20 años de misión, 20 años asomándose a sus casas para contarles que la solidaridad es la base del mundo mejor. Gracias a Cagorieros por hacernos creer que formó parte de su historia, esa que tiene que ver con la comportamiento de los pueblos.